Esto ya es algo para Ay, es que no estoy en mediante La gorra del tope cuando yo me plante Lo que aquí yo cayendo es pelón de chencho Laborismo y los mamás solamente por mi acento Le prendo el kit y tipo le escucho pero no lo siento Ya es algo para Esto ya es algo para Esto ya es algo para Esto ya es algo para Se prepara el terao La pez fue la que me pone lento La Molly me patina, me sube dos mil trescientos Si no estuviera cantando te cachara por quinientos Los cueros me puse una orden de alejamiento Amenazando a Chabertéalo Quítale los panties, son morados, están manchando Búscale el toalle y colmado, a ella le gustan malos Y yo no cojo cuento pa' chocarlos Mira el terao por las pistas tumbao' como los dos calos Ella quiere chocarlos, pero si ella quiere un malo Que la baile como el treinta tumbao' como los calos Ella quiere chocarlos, pero si ella quiere un malo Que la baile como el treinta tumbao' como los calos Oye algo para Ella quiere un malo, pero es que yo soy malo dos veces Mientras me la pongo el cuatro, a ella me el culo le crece Fumando me pongo ruling, dime tú que te parece Con una tabla y un leño por aquí es que se amanece La menor lo coge, esa lo entrega desde los trece La glora tengo encima esperando que tú te pases Yo estoy en artistaje y tú lo quito que fracases Yo estoy en artistaje y tú lo quito Amenazándelo y ahora, oye lo que dijo la señora Que la nota de la molly a mí me dura tres horas De los pinos guachupitas sacamos esa rabandola Ella quiere que la choque y que le rompa la popola Oye algo para 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 La cabra del norte Randy Diamond Galo Gay Amenazarle el chavete Aló Treinta y siete Treinta y siete Un cuchillo, dos pitores y un machete Para Oye algo para Oye algo para Calda el filo, el rey de los videos, el chiquenone Oye algo para Amanor Soprame Gracias.